Música Me sugiero un poco de valor Que a tientas apague el bradillo furor Mil demonios agitan temor Me turbian, me ahogan hasta la extenuación Que la niebla que anida en mi interior Me abandone y regrese la orientación Animal sin riendas, voz al mi collar Desbocado, asustado, tal vez sin errar El trepigar de afilados pieses Que no muerden ni quieren Te hacen soñar Mientras nace el instinto Quieres salir y no puede Quieres vivir y no duerme Golpea con fuerza Para unirme a ti Que mis manos te hagan reír Que hasta mi empuje te haga gemir Que mi gozo sea el tuyo también Sabes muy bien lo que yo quiero oír La ilusión verdadera ha llegado a su fin Solo espero que vuelva y me incite a vivir Que me abrace, me bese, que me haga feliz Todos esos momentos con los que aprendí El trepigar de afilados pieses Que no muerden ni quieren Te hacen soñar Mientras nace el instinto Quieres salir y no puede Quieres vivir y no duerme Golpea con fuerza Para unirme a ti Que no muerden ni Quieres salir y no puede El trepidar te afila dos dientes Que no muerden ni quieren, te hacen soñar Mientras nace el instinto, quiere salir y no puede Quiere vivir y no duerme, golpea con fuerza para unirme a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video